Hola, hola dulzuras, conectadísimos con la estación televisión Colcable con Dulce Leni, quien les habla Leni Avellaneda presente en todos los eventos del Festival Folclórico Colombiano, estamos en el número 48 estoy súper feliz, orgullosa de mi tierra, de mi Colombia, súper súper contenta estamos hoy homenajeando al señor Adriano Tribín Piedradita, quien fue el creador de este maravilloso festival de las agrupaciones que se van a presentar el día de hoy en este homenaje maravilloso a este personaje, a este gestor cultural que hace posible, que generó toda esta cultura en nuestro departamento y en nuestra amada Colombia ¡Gracias! 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 Hola, buenos días, yo soy Patricia Tribín París, hija de Adriano Tribín Piedradita invito a toda la gente de Ibagué y los turistas que nos visitan a acompañarnos en este Festival Folclórico Colombiano, muchas gracias! Queremos saber un poquito sobre la historia del señor Adriano Tribín Bueno, mi padre fue Adriano Trien Piedraíta Quien murió el 22 de junio de 1990 Él estuvo casado con Cecilia París Chape Tuvo cuatro hijos, Patricia, Adriano, Daniel Enrique, Mauricio y Lina María Fue un padre muy amoroso, muy tierno Y sobre todo, amó mucho a su Tolima Para él no había otra ciudad en el mundo mejor Que Ibagué Muchas gracias Muchas gracias y es un orgullo estar junto a usted Gracias Buenas noches Bienvenidos al Festival Folclor Socolombiano acá en el Tolima Principalmente en la ciudad de Ibagué Los están cordialmente invitados para que vengan a disfrutar las fiestas del folclor Principalmente el desfile que es lo que más me gusta de este folclor colombiano Muchas gracias Hola, buenos días, mi nombre es Mauricio Marín Damian Estoy justo frente al busto que se realizó del señor Adriano Trivín Piedraíta Quien nació en 1919 y falleció en 1990 El escultor que hizo esta obra maravillosa es el señor Miguel Ángel Merchan Estoy muy feliz y de honrar a este personaje a este gestor cultural que hizo posible que se creara el festival folclórico colombiano Recordemos que estamos en la versión número 48 y hoy es el día del sombrero tolimense Aquí lo tengo puesto ¡Ey! Celebrando nuestro folclor maravilloso Mostrando la cultura de nuestro Ibagué, de nuestra Colombia para ustedes Me encuentro con el señor Carlos Galvez Coordinador de las Bibliotecas Públicas del Departamento del Tolima Y él nos va a contar más sobre la historia del señor Trivín Bueno, muy buenos días Efectivamente, hoy se realiza un gran homenaje a un gran hombre Que es el fundador, por decirlo de alguna forma Del Festival Folclórico Colombiano que hoy tenemos Don Adriano Trivín Piedraíta fue un hombre, ante todo un hombre cívico de la ciudad de Ibagué Extraordinario líder Yo creo que no hay una campaña social que por los años 50 y 60 se hubiera realizado en el Tolima Que no tuviera la impronta de la firma de Adriano Trivín Piedraíta Él llegó a ser alcalde de la ciudad de Ibagué Parlamentario, representante a la Cámara Fue, mire, fue presidente de la Federación Colombiana de Fútbol Él fue uno de los grandes líderes del Deportes Tolima Fue un gran dirigente deportivo Que, pues, conjugó las dos cosas El folclor y el deporte Fueron su gran pasión Pero fue un gran dirigente político Líder del Departamento del Tolima Don Adriano, en el año 1959 Presentó en el Consejo Municipal El acuerdo para crear la Semana de la Cultura y el Folclor Maravilloso Así se llamaba, la Semana de la Cultura y el Folclor Y así está el acuerdo inicial Créase, celebrese en Ibagué, la Semana Cultural y el Folclor Que luego se convirtió en el Festival Nacional del Folcloro Y que con la evolución de los años Se convirtió en el Festival Folclórico Colombiano Entonces, el sello que deja Adriano Tribín Y por eso todos los años se realiza este gran homenaje en su memoria Porque gracias a él tenemos esto que esperamos poder vivir con mucha alegría estas dos próximas semanas Muchas gracias por ese mensaje y ese aprendizaje que nos estás dando a los televidentes A los que nos ven en las redes sociales de Dulce Leni A los que nos ven en Colcable, Canal 77, Canal 1 Una invitación para la gente que nos ve a vivir este festival Bueno, yo creo que hay programación para todos los gustos Y por todos los rincones de la ciudad Obviamente, toda la programación central estará centrada En este gran escenario del Parque Murillo Toro Pero también está la programación en el Panóptico de Ibagué Donde se va a celebrar lo central del día Hoy, del día del Sombrero, mañana del San Juan El día de la Lechona, el 29 Y de una vez, pues el recorrido por ese Panóptico Pero también todos los centros comerciales Tendrán programación cultural Allí estarán las diferentes expresiones folclóricas De los municipios del Tolima recorriendo los centros comerciales Por allí estarán las embajadoras de los municipios En este encuentro Los tablados populares en los diferentes sitios de la ciudad En el Salado, en Picaleña, en el barrio Ricaurte Por toda la ciudad hay folclor Y esperamos que la gente lo disfrute sanamente Lo mismo que los dos grandes desfiles Mañana el gran desfile del San Juan Y el 3 de Julio, el gran desfile final del Festival Folclórico Colombiano Y pues obvio, grandes artistas en escena Y lo mejor de todo, gratuito Lo mejor de todo Muchas gracias señor Galvis por esta entrevista Continuamos en Dulce Lenny ¡Gracias! En el escenario, el dueto Lara y Acosta Muy conocido en nuestro Tolima Muy queridos en nuestro folclor Los saludamos también con mucho cariño A ellos y a todas sus familias Continúen deleitándose con este homenaje Al señor Tribín Y por supuesto con las fiestas tolimenses Conectados con Dulce Lenny En mis redes sociales Recuerden que estoy en Facebook Estoy en Twitter Estoy en Instagram En Youtube Donde voy a subir este video también Para que ustedes lo puedan ver Y también en Colcable Estación Televisión Canal 77 Canal 1 Nos vemos en un próximo video ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Mientras laりました ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto ! ¡Hasta pronto! Mientras laarte ¡Hasta pronto! Gracias por ver el video.